Mi nombre es Alex Jofré, tengo 35 años, otra vez por acá. Esta canción se llama Polución y habla sobre la contaminación, sobre el daño irreparable que le venimos causando al mundo, directa o indirectamente. No sé qué es lo que quieras dejarles a los demás con el tiempo, aún podemos hacer algo y si podés escucharla, genial. Tiembla el mundo aquí, quiere algo decir. Mis bosqueos, donde están los ríos, contaminados van al mar. El cielo se viste de luto, le rinde tributo a la humanidad. Tú qué harás cuando llegue el final, te acordarás que no hiciste nada. Para detener tanta contaminación, fuimos parte del problema, no la solución. Y el tiempo que se va, ese no regresará, quizás aún podemos algo hacer. Mis nevados, ahí en Huaraz, perdieron color, los lagos en Cajamarca, en oro se va. El agua ya no existirá. ¿Qué pretendes mañana tomar? Un grito, paren ya, no sigamos destruyendo este mundo. Tú qué harás cuando llegue el final, te acordarás que no hiciste nada. Para detener tanta contaminación, fuimos parte del problema, no la solución. Y el tiempo que se va, ese no regresará, quizás aún podemos algo hacer. No seamos parte del problema, sabes que puede ser la solución. Aún, aún estás a tiempo. Gracias. Aplausos